Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día. Ha caído ya la noche. Una noche de paz, una noche de amor. Llevamos varios días cantando a pleno corazón el villancico Luces de Belén, pero en esta noche buena queremos guardar silencio para escuchar los sonidos de Belén, el rumor del viento o de las alas de los ángeles, el escobón que limpia el establo, el rebuzno de la mula, los pasos apresurados de los pastores, el mugido cansado del buey, los válidos alegres y tontorrones de las ovejas, el llanto lleno de vida de un recién nacido. Porque el sonido más sorprendente de Belén es el silencio de un dios que se hace infante, es decir, que se hace un niño que no habla para poder decirnos todo lo que nos quiere. Estos años atrás, en Diez minutos con Jesús, hemos grabado un audio especial cada noche buena, en el que interveníamos casi todos los ignotos. Este año vamos a hacer un especial especial. Porque los ignotos a veces hablamos demasiado, y ahora queremos callarnos para escucharte mejor, Jesús. A lo mejor, algunos se podría imaginar que esto es un truco porque nos ha pillado ya todo esto un poco cansados. Pues que no se lo imagine, es la pura verdad. Pero creemos, de verdad, que con este recurso salimos todos ganando. Y aunque parezca una solución fácil, no lo es. Lo más difícil tantas veces en la oración es guardar silencio para oír en nuestro corazón la voz del Hijo de Dios, para escuchar lo que tú, Jesús, nos estás diciendo. Ahora acércate al Belén de tu casa. Si podéis hacerlo toda la familia, mejor. Contemplad tranquilamente las figuras. Y quedaos escuchando en silencio. Oiréis los sonidos de Belén. Pero hay algo que no podéis escuchar con los oídos del cuerpo, sino con los del alma. Lo que Jesús, recién nacido, quiere decirte en esta noche buena. Dr. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.